El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus redes sociales un video donde se ve comprar un sabroso jugo de piña miel a la orilla de la carretera que va hacia Córdoba, Veracruz. En el video se observa al presidente AMLO junto al gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, detenerse para comprar a un vendedor ambulante que se ubica sobre la carretera. Varios automovilistas que transitaban por la carretera se detuvieron en el puesto de jugos para poder grabar los hechos y saludar al presidente AMLO.